Salgo, este ofán de castillos en el aire, ese era el mar de los ensueños, de ese templo soñar de la adolescencia. Extrañaré la gloria de mis sueños, la dulce volienda y la esperanza, ese constante hacer un malviente algo, ese ofán de castillos en el aire, ese era el mar de los ensueños, de ese templo soñar de la adolescencia. La adolescencia 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 La adolescencia